Tu alma gemela decide tenierte de morena y cortarte el pelo. No, eso es una broma, ¿verdad? Te juro que cuando te conozca pienso matarte. Wow, increíble cambio de look. Justo como el que le pedí a mi alma gemela. ¿Qué? Sí, le pedí que se cortara el pelo. Me encantan las chicas con el pelo corto. Pues eso está mal. No debes hacer que nadie cambie su apariencia por ti. Por un momento hasta he pensado que era mi alma gemela. Pero habrá sido una casualidad. Teñirse o raparse el pelo. Lo tienes súper merecido. Chris, ¿qué te has hecho en el pelo? ¿Tenías unos rizos muy bonitos? No preguntes, no quiero hablar de eso. Tu alma gemela decide no salir de casa en todo el día. ¿Con qué esas tenemos? Chris, ¿me pasas la sal? Ser grosero o ser amable. ¿Por qué no la coges tú? 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 No. ¿Por qué no la coges tú? El disciplinesónico no se muestran. ¿Por qué no la coges tú? ¿Por qué no la coges tú? Micà, ¿no?